Cable & Wireless Panamá presenta a Obdulia Ábrego, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, soy Obdulia Ábrego y represento orgullosamente la provincia de Los Santos. En el pueblo de Guaré me siento muy conectada con las tradiciones y costumbres, por eso disfruto mucho la música típica y el folclore. Me siento preparada para representar dignamente a mi provincia y que mi voz sea el eco de todos los santeños. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.